La cigarrata antigáster es un insecto fitófago que se alimenta de la savia de los árboles. Su larga y extraña extensión cefálica en forma de aguja le sirve para perforar la corteza de los árboles. El escarabajo rinoceronte japonés habita en Japón, Corea, Taiwán y China. Estas zonas son principalmente boscosas y montañosas. Su gran cuerpo y su largo cuerno le sirve para alejar a otros insectos de su preciada savia de los árboles. La mariposa hortensia mide entre 40 y 65 milímetros, planea y posee un vuelo tranquilo y pausado, que realiza a baja altura. Cuando se posa lo hace con las alas abiertas. El escarabajo rinoceronte europeo es uno de los mayores escarabajos que se encuentran en Europa. Los machos disponen de un gran cuerno en la cabeza, curvado hacia atrás. El escarabajo ciervo jirafa son los ciervos volantes más largos del mundo. Sus mandíbulas son largas y están revestidas de dientes afilados. Los zancudos son unos insectos que pican para chupar nuestra sangre. La necesitan para producir sus huevos. Por este motivo, es la hembra la que pica. El escarabajo tortuga de oro posee un caparazón muy peculiar, similar al de una tortuga terrestre, que resalta por cambiar de color y adoptar un color dorado metálico. El escarabajo morimus asper se trata de un coleóptero longicornio no volador, de actividad predominantemente nocturna. Habita desde Grecia hasta la península ibérica. La mariposa atlas, a pesar de su nombre, es en realidad una polilla de actividad nocturna. Y es la más grande del mundo, la que está ampliamente distribuida en el sudeste asiático y en la India. La mosca común habita en la mayoría de los climas de la tierra. Un dato curioso es que las moscas perciben el sabor a través de sus patas, puesto que ahí están los receptores del gusto. El insecto relequín de hibisco es un insecto en forma de escudo convexo y redondeado, de colores brillantes con un brillo metálico que crece hasta unos 20 milímetros. Es común en el este de Australia, Nueva Guinea y varias islas del Pacífico. Las chinches metálicas son una familia de insectos emíteros. Son de colores metálicos brillantes. Se alimentan de la savia de una gran variedad de plantas. El grillo de cueva, también llamado grillo araña, se les llama así porque tienen patas de hasta 10 centímetros de largo, lo que hace que desde lejos parezca una araña en lugar de grillo. El escarabajo donto la visiva habita en la India, Nepal, Tailandia, Vietnam, Laos y China. El grillo negro o grillo acorazado es originario de partes de Angola, Namibia y Sudáfrica. El pronoto tiene varias espinas cónicas y afiladas. El escarabajo Pashnoda fisipuntum es una especie de escarabajo del género Pashnoda, habita en el África. El insecto italiano rayado puede medir entre los 8 a 12 milímetros. El cuerpo es casi redondo y tiene la apariencia similar a la de un escudo. Su principal color es el rojo, con seis líneas negras cruzando el protórax, de principio a fin. Se conocen más de 4.500 especies de cucarachas en cerca de 500 géneros. Suelen ser de color castaño, rojo u oscuro y de cuerpo aplanado. La mantis religiosa, denominada así por la particular forma de sus patas delanteras, como si estuviera rezando. El escarabajo pelotero es conocido por arrastrar grandes bolas de estiércol durante largas distancias para alimentar a sus crías, pero también juega un papel clave para el medio ambiente, ya que a través de ella se fomenta el enterramiento de materia orgánica, la dispersión de semillas, el reciclaje de nutrientes o el control de plagas. Por todo ello se les conoce como los recicladores de la naturaleza. El escarabajo esmeralda es uno de los denominados escarabajos flor o escarabajos fruta. Aunque en su lugar de origen, Japón, todos los niños lo conocen como canabum o bumbum, porque suelen jugar con ellos. El picudo rojo es originario del Asia tropical. Es un gorgojo de gran tamaño, entre 2 y 5 centímetros. Su color rojizo, ferruguinoso, lo hace inconfundible. El escarabajo malaquita es una especie de escarabajo de las flores de alas suaves. El cuerpo mide entre 5 a 7 milímetros. El escarabajo de la papa mide 1 centímetro y posee un patrón característico de coloración sobre sus élitros, consistente en 5 rayas oscuras por élitro sobre un fondo amarillento. La mariposa búho son endémicas de América del Sur y son de gran tamaño, con 20 centímetros de envergadura. Las hormigas son insectos de tamaño pequeño y miden entre 2 y 25 milímetros. Su fuerza varía entre las distintas especies, pero algunas pueden elevar entre 10 y 50 veces su peso. El escarabajo longhorn son una familia de coleópteros polífagos provistos de llamativas antenas, casi siempre más largas que el cuerpo. El chinche parda o chinche de onda marrón es proveniente de China, Japón, Corea y Taiwán. El escarabajo de Navidad habita en Australia. Son escarabajos relativamente grandes que crecen hasta unos 20 milímetros de longitud. La mariposa atalanta es propia de Europa, Asia y Norteamérica. La araña de jardín europea teje un gran complejo de tela que puede medir hasta 40 centímetros de diámetro, la cual utiliza para capturar a sus presas. Cuando está amenazada, rápidamente se mueve de arriba hacia abajo y puede caer al suelo en un hilo de seda. Las abejas realizan una función muy importante para el medio ambiente que es polinizar. Esto significa que llevan el polen de flor en flor haciendo posible que puedan crecer nuevas plantas y frutas. Las avispas se distinguen de las abejas por su abdomen inferior puntiagudo y su estrecha cintura que se denomina pesiolo. Hay más de 3.000 especies de insecto palo en el mundo. Son un grupo especializado en el camuflaje que los confunden con la vegetación sobre la que habitan. Los flatidae están dentro de la familia de los fulgoromorfos y se les distingue por la presencia de venas en sus alas. La mariquita australiana se encuentra desde la India a través del sur y sureste de Asia hasta Australia. La mariposa demonio de la hierba es una mariposa pequeña con una envergadura de unos 4 a 5 centímetros. El escarabajo morimus funereus habita en Hungría y es una especie grande, rechoncha y no voladora. Se encuentra en los bosques de robles, sobre la madera muerta y debajo de los troncos. La libélula es un insecto con cuerpo alargado, alas transparentes y ojos saltones. Pueden volar en cualquier dirección, incluso hacia los lados y hacia atrás. Las luciérnagas son coleópteros voladores con una distribución mundial de al menos 2.000 especies conocidas. Tienen órganos lumínicos especiales, situados bajo el abdomen. La avispa celifrón está distribuida por todo el mundo, excepto en las regiones polares. Como otras avispas solitarias, no son agresivas, sino los maltratas. Son considerados beneficiosos debido a su control de la población de arañas. El avispón oriental es una especie invasora proveniente de Asia Central y Occidental. Se puede reconocer a la avispa oriental por las características bandas amarillas que le rodean el abdomen casi por completo. Los abejorros son robustos, velludos, de color negro y muchos presentan bandas amarillas, blancas o en algunos casos naranja. El vello, que cubre casi todo el cuerpo, es sedoso. El grillo doméstico es originario del sudoeste de Asia. Es una especie sociable y menos territorial que el grillo campestre. El escarabajo ciervo volante de China, al igual que otros escarabajos ciervos volantes, esta especie consume el líquido de las frutas, como las manzanas. Los altamontes son insectos herbívoros y son famosos por sus cantos, que emiten al frotar sus patas traseras con sus alas. El escarabajo rinoceronte asiático ataca el desarrollo de las frondas de rafia, coco, palma de aceite y otras palmas en Asia tropical y en varias islas del Pacífico. El escarabajo ciervo volante europeo es el más grande de Europa. Su tamaño varía entre los 5 a 9 centímetros en los machos y en las hembras llegan a medir hasta 5 centímetros. Sus mandíbulas tienen una forma que recuerdan a los cuernos de un ciervo, de donde deriva su nombre común.